El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús. Se puso en medio de ellos. Y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló el aliento sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podéis sentaros, hermanos. Celebramos Pentecostés. La venida del Espíritu Santo a habitar en el hombre. A concluir la obra salvífica de redención, de salvación, de glorificación del ser humano, de la humanidad. Este Espíritu Santo es el que Dios ha prometido a todo hombre que cree en Jesucristo. como salvador, como el que perdona tus pecados, como el que te da una nueva vida y te fortalece. Te da la certeza de lo que es ya una realidad, que tú eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios, todo lo que es de Dios es tuyo. Señor te quiere dar un espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de ciencia, de piedad y de temor del Señor. El mismo Espíritu que habitaba en plenitud en Jesucristo es para ti. Para todo aquel que esté deseándolo, anhelándolo, buscándolo. El Señor cumple su palabra. Quien pide se le da. Quien busca a ella. Quien llama se le abre. Pues el Señor que es bueno, más bueno que todos los hombres. Que la persona más buena que puedas conocer es Dios. Y Dios dice, yo doy lo bueno a los que amo. Y nos quiere dar el regalo más grande, el don de los dones que llamamos Espíritu Santo. Que es un misterio porque es Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios. Que habita en tu corazón, que lo mueve todo, que lo hace todo posible. Que es el que mantiene la vida sobre la tierra, lo que mantiene el universo. El Espíritu Santo es el que ha hecho todo. Es el que tiene la sabiduría. Es el que sabe lo que va a pasar. Sabe lo que pasó. Sabe lo que pasa ahora. Es el Espíritu Santo el amor de Dios, Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es el dulce huésped del alma. Es el consuelo verdadero. La paz profunda del corazón. La certeza. La certeza. De que todo tiene un porqué. Que no hay nada que se le escape a Dios de las manos. Y que todo lo que hace, todo, está hecho con sabiduría y amor. Señor, y este don te lo quiere dar a ti. Y no esperar a mañana, sino hoy. Recibir el Espíritu Santo hoy. Señor lo quiere... Yo esto lo he visto en las vidas de otros santos, en las experiencias de otros sacerdotes, de otras personas. Que Dios se ciñe a las fiestas de la iglesia. Si hoy celebramos Pentecostés, Dios quiere reavivar, actualizar lo que hizo una vez en la fiesta de Pentecostés. Que derramó por primera vez el Espíritu Santo a un grupo de seguidores de Cristo, para continuarlo a dar a todos los creyentes. Entonces, lo que hace que la iglesia sea iglesia y se mantenga, a pesar de los pecados, a pesar de que el hombre seguirá siendo hombre, con la libertad de decir no a Dios. Pero sigue actuando y es lo que hace que la iglesia se mantenga hasta los días de hoy. Y que donde parece que la iglesia desaparece, que se vuelve vieja, que se vuelve un poco anquilosada. Por otro lado se ven unos brotes tiernos, con una vitalidad nueva, con un celo por anunciar el Evangelio, por llevar la verdad que trae el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo, hay libertad. Hay libertad. Recibir el Espíritu Santo de Dios, acoger la buena nueva, que contiene en sí ya el Espíritu Santo, te da una libertad nueva. Te abre los bloqueos, las fronteras que hay en nuestra mente, que pensamos solo en el aquí y ahora, y el Señor te está pensando para la eternidad. El hombre sin el Espíritu Santo se queda con una dimensión puramente animal. A lo mejor un poco más inteligente, pero solo las cosas de la carne, materiales, con el Espíritu Santo, lo que te hace descubrir que hay un mundo infinito, infinito, que es del Espíritu, y que ya hoy se puede vivir, y que da vida incluso a nuestra vida material, carnal. La diviniza, todo lo que es bueno, todo lo que es verdadero, todo lo que comporta paz, comunión, alegría, gozo, bondad, todo eso, son frutos del Espíritu Santo. Hoy, en esta celebración, Dios quiere derramar su Espíritu Santo. Quiere que tú experimentes que no estás solo, que Dios te ama, que te quiere, que todo lo que ha hecho en Jesucristo era para ti personalmente, y te lo da en este regalo que se llama Espíritu Santo. Es lo que tú necesitas. Tú estás buscando ser feliz, pues te digo, con el Espíritu Santo, tocas la felicidad. Experimentas en un momento que ya estás con Dios, que ya estás con Él, que Él está contigo, que no te abandonará nunca. Él no te va a abandonar, puedes tú abandonarle a Él, pero Él no te abandonará nunca. Él quiere asociarse contigo de hoy para siempre, para siempre. Cuando pases el umbral de esta vida, continuarás en el cielo con el Señor, con su Espíritu, en una comunión que es difícil de describir, pero es lo mejor. Imaginaos un momento donde estás, que estás muy bien con las personas con las que estás, que estás hablando unas cosas que os gustan, estáis a lo mejor comiendo, tomando algo, ¿no? El cielo es eso, y la comunión con Dios es eso, sentirte... Y no puedes sentirte mejor. Pues vamos a pedirle al Señor este Espíritu Santo, que en el nombre del Señor Jesús se derrame hoy el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo se haga notar, que tú te sientas hoy reforzado en tu fe, que tantas dudas que te vienen al corazón, a la mente, sean alejadas de ti. A veces la racionalidad excesiva hace que te hagas plantear cosas, y esto cómo será, ¿no? Y tú como tu mente es limitada, pues caes en esa trampa, y te da, te viene la tristeza. También el Espíritu Santo viene y te libera de toda tristeza, de todo miedo, todo temor. Veis aquí los apóstoles, estaban con temor. Cuando llega el Espíritu Santo, desaparece el temor. Hay una libertad. Sabes que Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién puede estar en contra? Pidamos al Señor Jesús que derrame el Espíritu Santo hoy, ahora, en este instante, acogiendo la buena noticia que ya te ha hecho digno el Señor de ese Espíritu Santo, perdonándote tus pecados, derramando su sangre preciosa, purificándote, lavándote, haciéndote digno. Señor, te eleva ahora en la categoría de ser hijo de Dios, o sea, como Dios. El Señor te quiere hacer como Dios. Y así, tú hoy experimentar que realmente todo esto es verdad. Tu dignidad se levanta más allá de cualquier expectativa. Yo te deseo realmente esta experiencia. Saber que Dios está cerca. Y que la conclusión de todo lo que Dios ha querido hacer, no es que Jesucristo resucita, sino que tú recibes el Espíritu de Cristo resucitado. Ese es el punto culminante. Que el mismo Espíritu que habita en Jesucristo resucitado, ahora habita en ti. El que la ha hecho resucitar de entre los muertos, habita en ti. El que la ha hecho levantarse hacia los cielos, está contigo. O sea, todas esas fuerzas que actúan en Cristo, actúen también en ti. Una esperanza viva, que no se acaba. Y pueden pasar situaciones muy difíciles y penosas, pero con el Espíritu Santo estás con una paz y una certeza de que Dios proveerá en cada instante. Incluso te dará a entender en qué cosas tú también puedes proveer. Ayudar. Animar. La misma fortaleza de Cristo. Cristo dice que pasó haciendo el bien en la tierra. Y que hacía, curaba y sanaba y liberaba a muchos que estaban oprimidos. Pues ahora dice el Señor, como el Padre a mí me envió para hacer el bien, ahora os mando vosotros para hacer este mismo bien. Con signos y prodigios. Si esto tú realmente hoy lo acogieras, y aunque veas, dice, de mí no sale nada bueno, pero dijeras, pero si el Espíritu Santo viene a mí, podrá ser posible. Es posible. Yo te digo, el Señor vendrá a ti. Te fortificará. Certificará en tu corazón. Ese Espíritu, ¿eh? Que dice, Abba, Papá. Dios es mi Papá. Es mi Padre. Y me ha dado autoridad sobre todas las cosas. Entonces ya no hay, no hay límite. Imagínate con esta fe. Dice, si tuvieses una fe como esta, podríais trasladar montañas. Y lo más importante no es mover montañas, sino tener el mismo amor de Dios en tu corazón. Amar a todos con el mismo amor de Dios. Porque si tuviese todos los dones, ¿no? Del Espíritu Santo. Pero si no tengo el amor, no me sirve de nada. Podía yo sanar enfermos. Podría yo hablar profecías. Podría tener, ¿eh? Incluso la capacidad de dar mi vida. Entregarme a las llamas, ¿no? Pero si no tengo amor, nada. Por eso el don más grande que da el Espíritu Santo es el amor sobrenatural divino en tu corazón. Pues hermanos, dejemos la teoría y pidamos al Señor que haga, confirme las palabras que han salido de mi boca. Para que se confirme que lo que digo que es verdad. Que Dios quiere que todo cristiano experimente su Espíritu Santo. No son teorías lo que cuenta la Iglesia. Son realidades. Dios, Jesucristo, vive actualmente. Y ha dicho a su Iglesia, ved que estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Y el Señor dice que confirmaba la palabra de sus apóstoles con los signos que les acompañaban. Pues hermanos, pidamos al Señor esto. que descienda el Espíritu Santo sobre nosotros. Gracias.